Yo soy Maluma Baby Oye Chan, suena un poquito el micrófono ahí Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar Ella no está buscando un novio Quiere salir a joder Ayer te besas y no podías parar Y me bailas hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró pasé Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Dice, lo más grande que tenía Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso Quiere olvidarse de ese bobo Ey, 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 ey Porque el cabrón le fue en pie No, 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 no Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Como dice Lo más grande que tenía Y no lo quiere devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quiere devolver Yo no lo di, muah Lo de, señor